Astele.tv Astele.tv Hoy tenemos casa llena en Astele.tv Ciberarte, su programa favorito, está vistiéndose de lujo, vistiéndose de gala, con la presencia de Patti Chavero, de Leo McKay, Maquí, como debería de decirse, y Rigo Zarrachaga, que vienen a invitarnos a diferentes cosas. Bueno, menos Patti. Ella no nos va a invitar, más bien va a hablar de cosas controvertidas, controversiales, como el mundo de la cultura y de los dineros de la cultura. Bueno, pues de eso vamos a hablar el día de hoy. Bueno, para ir por partes, Patti, ¿qué opinas tú de cómo están las políticas culturales en cuanto al económico? Bueno, qué fuerte, venjame. Sucede que cuando pasamos a ser secretaría, se redujo el gasto considerablemente. Se redujo el presupuesto. A partir del año 2016. Y se tenía una expectativa más grande en este cambio de administración y nos encontramos que a lo que ya venía reducido, se le redujo un tanto más. Entonces, estamos trabajando el sector y todo lo que sostiene, que sería el aparato público de cultura, pues con un presupuesto de 12 mil millones de pesos en este año, que es el más bajo de los dos miles para acá. Ajá. ¿Sí? ¿Cuál es la cuestión? Que hay una recomendación de la UNESCO que recomienda el 1% del Producto Interno Bruto. México, aunque firma todos estos tratados, etc., pues nunca hemos llegado a ello. Hemos estado en el 0.4% y ahora es el más bajo. No podría estimar si representa el gasto público general el 0.2%. ¡Qué bárbaro! Del 1 al 0.2% es una diferencia abismal. Sí, sí. Y estas recomendaciones, ¿en qué sentido van? En que es una esfera de la sociedad que garantiza la gobernabilidad, es donde las personas encuentran el canal para su proyección, para la construcción de su identidad, y es parte de la política pública en el sentido de que difícilmente el mercado podrá atender todo aquello que es la defensa de las lenguas nacionales, la defensa del patrimonio, una producción de un carácter de bien social, con un tinte social. Entonces, en ese sentido van de preservación, de conservación de las culturas nacionales. Hay una forma de entender bastante rara, bastante segmentada, sesgada, de entender la cultura por parte de las autoridades. Consideran que no es productiva. Cuando yo digo que la productividad directa del teatro, de los conciertos, del mundo de la artesanía, de las artes finas, de las artes populares también, es bastante mayor porque lleva gente al turismo. Lleva gente, trae gente de otras partes a México, a México, al país, a la ciudad. En fin, eso es en cuanto al concepto primario de productividad, pero después está el secundario y el terciario, que genera escenografías, genera trabajo del carpintero que hace la escenografía, genera dinero para los que venden golosinas, para los que estacionan los coches, en fin, que creo que nunca, nunca se ha agotado el estudio de la derrama económica del mundo, de la cultura, del espectáculo y del entretenimiento. La creatividad. Lo que tú estás hablando es algo muy importante. ¿Qué detona la creatividad? Bueno, pues toda esta cadena de valor que nos acabas de decir. En el cine, pues es como muy fácil distinguirla, en el caso de las artes plásticas también. Sin embargo, de lo que aquí hablamos, de las artes escénicas, pues son actividades económicas marginales, porque nos seguimos entendiendo y es característica del sector de las artes escénicas, pues lo hacemos como lo hacían los antiguos indígenas. Necesitamos de la presencia de la persona. Entonces, eso pues no lo hemos alcanzado a medir, pero ahí el valor. Ernesto Piedra sí contabilizó cuánto vale la cultura y él estimó para los años 2004 que contribuía con el 7% del Producto Interno Bruto, volviéndolo un sector importante. ¿Esa es la cifra que da Suárez del Real? El INEGI después ya hace otra estimación y se estima entre el 3 y el 4% del Producto Interno Bruto, que no es menor. Es un sector productivo, es un sector económico que contribuye. ¿Yo la haría equivaler al turismo? Y sin contar el turismo. El turismo, ¿qué nos dijo la última administración? Pues había subido a 6 puntos, alguien lo estimó hasta 8 puntos, no lo podemos saber a ciencia cierta, pero bueno, no tenemos la medida. No tenemos los estudios. Pero sí es un polo turístico importante en México y sí da una gran derrama. Ahí sí. Aunque ahí nos enfrentamos al poderoso mercado que en estos paquetes de todo pagado pues deja muy poco para las economías locales. Ahí tendremos que buscar unos mecanismos más justos, donde si bajan del crucero, pues si consuman, porque es esta cuestión de, está incluida hasta la propina y no quieren dar nada, nada. Ahí como que se está dando una carga que no es muy equitativa. Se lleva todo, el crucero y deja poco para los puertos. En el caso, en ese caso, por ejemplo. Pero sí es un polo económico muy importante el turismo en México y se ha contabilizado como parte. Y en una mirada amplia de cultura pues tiene todo esto. Comprende el ocio, el entretenimiento y las artes. Ahí estamos todos. Nos podemos entender como sector económico. ¿Vicios que hay dentro del mundo de la cultura? Por ejemplo, están las becas eternas del FONCA. Creo, venimos de una tradición de 71 años de presencia del Estado. Entonces, la creación del FONCA fue como una liberación para que los artistas no tuvieran que ceñirse a los dictados del gobernante del turno. Ese es el origen del FONCA. Y así lo manifestó Octavio. ¿Y tú crees que se ha respetado esta mirada no crítica? ¿Qué pasa con la trayectoria del FONCA? En un primer momento hubo muchos debates por qué se malinterpretó. Porque un conjunto de notables decidieron quiénes iban a ser los beneficiarios de los programas. Así, ¿no? Esto lo denuncia el hermano de nuestro anterior candidato, la Bastida. Él lo denuncia y dice que escoltaron el organismo. A raíz de eso es que empiezan las evaluaciones, empieza la solicitud de proyectos. Y al día de hoy, ya para los 20 años, conocíamos un FONCA que tenía reglas, tenía programas, que de un programa muy modesto se fue creciendo. Actualmente tiene alrededor de 36 programas de apoyo. Hay algunos problemas de los que yo señalo es que de esos programas el 71% están dirigidos a individuos. Y esto está en detrimento de la producción. Muchos me odiaron antes en el 2010 y me odiarán ahora. Yo lo que sostengo es que si hay un financiamiento público, una bolsa de dinero público concursable, lo ideal y en un circuito sano de producción, distribución y consumo sería invertir en la producción. Ahí se garantiza que haya algo tangible que va a llegar, que va a crear un beneficio para, va a crear trabajo, va a llegar a las audiencias, va a llegar al público, sería como algo más sano, empezar a crear un ecosistema. Yo he visto poco teatro crítico del sistema. FONCA y otros programas que hay de apoyo al teatro ¿han contribuido a retener esa mirada crítica? Yo soy de la opinión que sí, que ahí hay como una oportunidad para aquellos que la experimentación en las artes escénicas, ¿no? Y ahí podemos encontrar pues experiencias notables como línea, teatro de sombras, ahí de pronto encontramos el teatro de Seña y Verbo dirigido a audiencias especiales. Tiene así como sus espacios luminosos, pero hay otros espacios especialmente en los programas individuales, el sistema nacional de creadores de arte absorbe el 60% de esta bolsa de fondos concursales. Bueno, pues nos vamos a corte viendo Casi Normales, Casi Normales es una obra que está en el Teatro de la Dama con Susana Zabaleta y con Sí, está Casi Normales dirección de Diego del Río el elenco de Susana Zabaleta Federico Di Lorenzo Mariano Palacios y María Chacón. Los dejamos con Casi Normales. Mi familia es tan perfecta y adorante el amor es nuestra forma de vivir mi niñito es un cabrón irresponsable mi marido es gris mi hija es medio bril vamos juntos de la mano padre, 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 hermano soy su de un Gata ¿Qué haces? ¿Tú estás despiertas a las cuatro de la mañana? ¿Todo bien? Sí, todo bien, todo está súper bien ¿Por qué niña está bien? Ya se me faltan tres capítulos más de cálculo dos problemas de física en examen de historia y un ensayo sobre ensayo sobre la ceguera lo cual es mucho ensayo pero sí está bien todo está controlado Mi vida me insulta tómate un tiempo para ti Yo voy a tener sexo con tu padre Gracias ma Necesitaba ver eso Me pregunto Me pregunto cómo aguanto lo que aguanto y si en otras casas viven algo así Si estarán sintiendo como que se ha mandado Si otras niñas viven lo que he vivido aquí Hay momentos que lo intento Pero hay momentos que lo intento Pero hay momentos que no hay que resistir Otro día más Por romarme un reto mirar De mi vida una vida Es muy capaz Es otro día más De sentir que soy De mi vida una vida De mi vida una vida ¡Gracias! Para cuando sudamos la camiseta Para los que tenemos una vida intensa Porque todos necesitamos rehidratarnos Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante Para mí el baile es como Gracias por ver el video 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 Y la televisión da popularidad Y destruye carreras de los artistas Estamos al aire ahorita a las 9.30 por imagen televisión en el horario estelar Y bueno, también estoy haciendo teatro, que es lo que vengo a platicarte Adelante, 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 con toda la confianza Ya estoy en cuarto 215 A la misma hora Voy a volver a hacer La obra, te platico rapidísimo Adelante Es una ruptura amorosa, es una pareja que se cita en un cuarto de hotel Habitual, habitualmente, con una especie de juego ¿Es su pareja estable? Estable, estable De 10 años Pero el día de hoy se citan para terminar Se citan para reclamarse varias cosas Se citan para hablar de muchas verdades Y de algunos conflictos de infidelidad En fin Y se citan para no volverse a hablar nunca más Podría sonar como un lugar común Sin embargo, el texto de Vicente Ferrer Me parece que es un gran acierto para contar esta historia Porque la cuentan de una manera diferente Además, bueno, es algo que no quería yo adelantar Pero la obra es una obra gay Habla de la relación entre dos hombres Pero lo interesante de la obra Pero podría ser Los que nos van a ver Claro, los que nos van a ver No salen con ese rollo de Ah, es teatro gay No, al contrario Le podría suceder a cualquier pareja Ajá ¿No? Podría ser perfectamente en una versión distinta Heterosexual Ajá Por supuesto Por supuesto Estoy muy contento de estar Mis compañeros Que además yo alterno funciones Bueno, conmigo Hay dos parejas Conmigo actúa Juan Felipe Cejudo Que es un joven actor extraordinario Y la otra pareja es Rafa Pineda y Carlos Valadez Este, tú sabes que es muy difícil Dar seis funciones diarias Y comprometerse con un proyecto de teatro En estas alturas de la vida Entonces, es por eso que ahora se usan los alternantes Yo le platicaba a mi directora Vicente Que en la época en la que yo hacía teatro Además de que durábamos 500, 600 representaciones No faltabas, nunca Yo no recuerdo haber faltado jamás en la función de teatro Ajá Llegaba yo enfermo Una vez llegué con la pierna luxada Vendada Y el director me dijo Te tienes que presentar Pero bueno, ahora los tiempos han cambiado Y estamos alternando Somos dos elencos Jueves, viernes, sábado y domingo Roble 3 Microteatro México La obra se llama 4215 a la misma hora ¿Cómo se llama el ciclo? Por placer Por placer Por placer ¿Por qué seleccionaron este texto Para la temporada por placer? Yo me imagino que porque en un principio Se da un juego entre los personajes Un poco, digamos, perverso Porque ellos se citan en el cuarto de hotel Jugando a que uno es el escort Y el otro es el cliente Y entonces, este juego De pronto se convierte En algo que ellos No se esperaban Los voy a dejar con la... Duda Duda Creo que el texto de verdad Está estupendamente bien escrito La historia está muy bien llevada Es una historia gay Pero es una historia gay Muy cuidada De muy buen gusto Este... Si no, desde luego Yo no me hubiera prestado a hacer algo Pero no hay gay sin... O sea, no, no está asociado lo gay con el mal gusto Desgraciadamente No, fíjate que coincido contigo absolutamente Pero te voy a ser muy franco En otras ocasiones me habían ofrecido ciertos proyectos gays Que si eran muy vulgares Porque desgraciadamente en México todavía Catalogamos al gay como la vestida barata Había un teatro El chichifo Este... Que le baja la lana al otro En fin Entonces lo que me gusta de este proyecto Es que efectivamente Como debería ser Es una obra gay Pero es una obra gay Con un gusto exquisito En donde no caen en el lugar común Hubo un teatro Que no voy a mencionar Que se especializaba en el teatro gay porno ¿Te acuerdas? Sí A ese me refiero Sí Alguna vez me llamaron para hacer una cosa ahí Y sí dije no Bueno, pero se da porno en todo En todas las escadas Claro, claro Pero feo Habría que acabar con esta etiqueta Sí Habría que acabar Pero bueno Los invito Están cordialmente invitados A microteatro Roble número 3 Colonia Santa María La Ribera Cuarto 215 a la misma hora Hay varios combos Si gustan ver nada más una obra Pueden hacerlo Pero hay un combo En donde pueden ver tres opciones Ya que la casa de microteatro Nos da la opción de ver las 13 obras que se presentan en esta temporada en un solo día Puedes comprar tu combo y ver las que quieras Perfecto Rigo Zarrachaga Bienvenido ¿Cómo estás maestro? Qué gusto estar aquí contigo Quiero mucho a Rigo Porque en él veo a su tío Sí A su tío Que éramos compañeros de trabajo Pero muchos años Muchos años Y nos veíamos con mucho respeto Y con mucho cariño Sí, sí, sí Es lo que él me cuenta también Tiene muy buenas anécdotas contigo Ajá Sí, siempre, siempre Me cuenta cosas Como que ibas a su casa y hacían bohemias Y que la pasaban en la noche cantando Mi familia es muy bohemia Y le gusta mucho eso de la guitarra Nos reunimos, cantamos, etc. Entonces, sé que tú estuviste en muchas de esas noches con ellos Divertido y platicando Y además que trabajaron juntos Y ahora nos traes tu propuesta teatral Sí, sí, sí ¿Cuál es? Pues mira, yo escribí un monólogo en el 2006 Que entonces lo presenté en el Teatro Ophelia Y luego me estuve presentando Por funciones vendidas para la UNAM O para el TEC de Monterrey O así como universidades, preparatorias, etc. Y al paso del tiempo Yo me fui como a preparar mucho más como cantante Yo he hecho teatro musical en el país He hecho giras por Latinoamérica Y siempre tenía como una cosa pendiente con esta obra de teatro Es una obra de teatro que habla mucho de quitar las etiquetas Habla mucho del esfuerzo que tenemos que hacer como seres humanos Para... pues para reencontrarnos Que a mí me parece un camino indispensable de la cultura O sea, me parece que ahí están las preguntas Que nos van a hacer de verdad Respondernos como seres humanos Unos a los otros y ante nosotros mismos El arte dignifica Dignifica el presente que tenemos Y la oportunidad de estar vivos Que muchas veces cuando nos preguntamos cosas Podemos actuar como animales Como ladrones Como gente sin principios Porque no tenemos herramientas que nos dan las preguntas Por eso ahora que decías esto Híjole, a mí me hace vibrar muy fuerte el que... Que no estemos apoyando el arte A mí me gustó mucho trabajo Llegar a ser ahora productor de este monólogo Que lo estoy produciendo yo Además de que lo escribí Que ha sido un camino largo Y que habla como de mi experiencia Como actor en este país Como artista en este país El poder ahora Tener los medios para llevarlo al escenario La verdad es que no fue un camino nada fácil Pero sí muy enriquecedor Y... Pues me estoy presentando en el Teatro Wilberto Cantón Con esta obra que se llama Poder volar Y hablas de esta metáfora Poder volar Poder volar Es una metáfora Suena a... A impactar a la gente E invitarla a volar A crecer A ver tus alas Las tuyas Este hombre es un hombre ave Que entonces tiene alas Y como tiene alas Es diferente a todos los demás Él piensa Hasta que encuentre Que cada quien Tiene sus propias alas Solo que nos da Estamos educados Para sentir vergüenza de ellas Estamos educados Para que... Continuamente Ante cualquier Signo de libertad Nosotros mismos Vayamos a ponernos atrás De esa reja Que ya nos educaron Que ahí debemos permanecer Callados, en silencio Y de lo que habla la obra es eso Te lleva a hacerte preguntas A preguntarte ¿Cuáles son tus rejas? Generalmente las rejas A las que nos metemos Nos metemos por voluntad Y la voluntad te la genera El amor O te la genera Las instituciones O te la generan Las cosas lindas de la vida A lo que uno se Quiere exponer Uno va Por... Por voluntad propia A meterse a esa jaula Donde no estarías Si no creyeras Que... Que es bueno O que es El lugar más seguro Para ti Que muchas veces La verdad es que no lo es Porque al final Uno se escuda Atrás de sus etiquetas O se escuda A través de lo que aparentemente Uno tiene en esta vida O sea matrimonio Economía Un empleo Una empresa Este... Alguna carrera Normalmente Normalmente se le pregunta a la persona ¿Tú qué eres? Y nos dice su trabajo Exacto O ¿Cómo estás? Bien, trabajé mucho ¿Qué se tiene la vida? Bien el trabajo Está padrísimo Y hablamos de dónde estamos Como actor te da mucha vergüenza Porque muchas veces Cuando no tienes trabajo Te dicen ¿Y qué estás haciendo? Y inmediatamente Tú lo relacionas con No estoy triunfando No estoy ganando No me contrató Esta empresa Ya me corrió esta otra Entonces... ¿Y qué estoy haciendo? El actor es el eterno desempleado Y puede ser Sí Sí, sí, sí Porque además Si es una carrera Que justo ahora Que estabas hablando Esto para ti Me parece que Que no hay ningún apoyo Para nosotros Yo tengo 40 años Y tengo 25 años de carrera He trabajado mucho He trabajado en empresas Donde me han pagado Pero que no me alcanza Ni para comer en la semana Punto, no Pero hay que trabajar Y hay que trabajar Y hay que buscar Y sí es un camino muy largo Que ojalá no tuviéramos que Que estar tan preocupados Como artistas En generar dinero En generarnos nosotros Ojalá hubiera Más apoyo O alguien vigilando El sueldo que tenemos Nosotros como actores Ojalá hubiera algo Algún aparato Que permitiera Que nuestra creatividad Pudiera estar Porque cuando No tienes Ni siquiera resuelto El dónde vivir El qué comer Lo que Tú no tienes inspiración Tienes preocupación En la vida Y eso es Es muy diferente Entonces hay que Primero Yo digo Es un camino muy largo Primero para hacerte Una economía Para después pensar En producir Pensar en Yo quiero Pensar en tus deseos Como artista Porque realmente Si Conozco muchos chavos Mucha gente Yo doy clase de Canto hace muchos años Trece años Tomando clase en Televisa Es la especialidad De la casa De canto El canto De mi familia Que me costó muchos años Yo no cantaba Y fue un camino también Muy largo para mí Y ves a gente de verdad Que tiene un talento Enorme Un talento Que todos los días Les aplasta a su familia Que todos los días Te aplasta la sociedad Porque es verdad Como dices tú ahora Benjamín Claro Tú dices Dice el hijo Yo quiero ser actor E inmediatamente Toda la familia piensa Quiere ser el eterno desempleado Ajá ¿Qué? ¿En dónde es? Estoy en el Teatro Wilberto Cantón Los miércoles Los miércoles A las 8.30 Estrené este 13 de marzo Así que esta es nuestra Primera semana de temporada Y tengo por ahí algunos Algunas promociones En la página de Boletópolis Si buscan poder volar Ahorita está Va a estar al 2x1 Justo para que la gente Pues que no ha visto esta obra Se pueda relacionar un poquito más con ella Que la conozcan Que la recomienden Que la vean Muy bien Nos vamos a corte con Los huevos de mi madre Válgame No crean No crean que hay albur en esto Es Lupita Sandoval Que prepara muy ricos los huevos Y su hijo Nos habla de eso Entonces Vamos a ver Madre 2 Que se presentan de Shora Vamos a ver Hoy No crean voy por ahí Hoy en el lugar December Aún El hogar steht Y que estaba por nuevo Las migajas no recibo Y que estaba por nuevo Adiós Y que estaba por nuevo Adiós Y que estaba por nuevo Y que estaba por nuevo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para los que tenemos una vida intensa, porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolip, hidratación total, científicamente hidratante. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 esta sí y pues da un golpe de autoridad vamos a ver cuánto no debe de tardar en que llegue a los mil millones de dólares muy bien Patti, Chavero, ¿tenías algo más que decirnos? sí, les comentaba que no todo es oscuridad que tenemos después de que se instituyó como Secretaría de Estado el sector cultura, tenemos la oportunidad en este momento de reestructurarlo de que los artistas pongan a la mesa este tipo de dificultades con las que se está desarrollando el sector, actualmente hay grupos que están trabajando para que se regule los espacios autónomos, que ya sean escénicos culturales, musicales etcétera, porque por hoy estamos regidos por una ley de sociedades mercantiles, eso es como un suelo muy disparejo, habrá que componerlo, se tiene nos encontraron divididos una comunidad cultural dividida pero que esto mismo nos está, este momento nos está haciendo concluir para manifestar las dificultades con las que hemos desarrollado cada quien heroicamente siempre dicen cómo levantan los proyectos pues tendríamos que revisar cuáles son las reglas para que esto funcione y sí porque no está bien que la producción cultural de este país tenga por costo las trayectorias la salud el cuerpo de sus ejecutantes de todos sus artistas muy bien muchas gracias Rigo Zarrachara pues nada vernos ahí en el teatro Wilberto Cantón todos los miércoles a las 8.30 de la noche con Poder Volar Poder Volar me suena a un mensaje inspiracional me suena a algo muy bonito tengo que verla por favor maestro estaban invitadísimos por supuesto los miércoles a las 8.30 Leo McKay tengo que preguntar esto ¿fue difícil conseguir el trabajo de la Guzmán? no sé no sé pues no 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 tanto como difícil no fui a dejar mi material como cualquier actor lo hace y bueno me llamaron para hacer esta actuación especial que es una actuación especial que hice con muchísimo gusto también por ahí participé en El Señor de los Cielos la última temporada he estado trabajando mucho he estado regresando a la televisión querido porque tú sabes que yo me dediqué al teatro muchos años y no hacía televisión por decisión personal pero en 2018 las cosas cambiaron este creo que tanto El Señor de los Cielos como la Guzmán son proyectos que me dejaron cosas muy bonitas mis personajes me gustaron muchísimo y bueno ahora regresando al teatro con Cuarto 215 de la misma obra te hago la invitación también a ti nos encantaría contar con tu presencia vamos a estar hasta el día 14 de abril perdón en Microteatro México Roble número 3 Colonia Santa María la Rivera y bueno hay distintos combos y 13 obras de todos los géneros para todos los gustos nos encantaría que nos acompañaran en esta temporada algo que me gusta de Roble 3 es la situación de que llegas y puedes comer puedes beber cafecito lo que quieras puedes convivir ahí entre la obra y obra claro hay unos mezcales riquísimos y hay un bartender extraordinario además que hace una bebida especial para cada obra de teatro la de nosotros se llama Venida la verdad no sé por qué pero así se llama nuestra bebida especial de la obra Cuarto 215 de la misma obra hay cafetería hay unos sándwiches riquísimos creo que hay hasta pizzas es un lugar muy ameno y además bueno regresar a microteatro después de 5 años también me llena de felicidad muy bien pues muchas gracias Alejandro gracias Rigo gracias Leonardo gracias Patti gracias Mastro fue un placer estar esta mañana platicando de lo único que vale la pena la vida que es el arte y el entretenimiento nos retiramos de esta función de este capítulo ah bueno el 29 de abril es la premiación APT el 29 de abril es la premiación APT ya después les traeremos más detalles el vamos a ver vamos a retirarnos de aquí viendo corte 2 eh tres patines se acuerdan de ustedes está que día los miércoles los miércoles en el Shola tres patines presenta la tremenda corte con el borrego nava y otros talentosísimos comediantes vámonos a ver si está Juan Carlos el borrego nava Marta Guzmán Jorgen y Mauricio Jalife muy bien vamos a ver corte 2 y alza la llego a Santa Fe ísimo está bueno también está bueno está bueno le gustan los apodos si me gusta amiguito pues pues usted también tiene uno si le ha puesto una foto en serio si por su manera de tener enfermedades que no tiene imaginar enfermedades que no tiene ¿sale cómo le dice? ¿cómo le dice? dice el fantasma de la ópera ¿y eso por qué? que porque está usted loco en fuego y degenerado no se ría y póngale 20 pesos de multa a la nariz si discute que me prometa es un abuso que está haciendo el tribunal con esta desgraciada cállese señora que la estoy defendiendo no sea dama entrometido déjame cállese cállese dice que que un tepezo de multa es demasiado ¿no? sí entonces yo le que sea el tribunal buenébolo ¿cómo buenébolo? no que sea no el nébolo el nébolo el nébolo el nébolo y que capelucine capelucine el nébolo el nébolo no 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 Gracias.